Oh, 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 oh Tú tan tranquila y yo no puedo ni dormir Me quedo solo contra el tiempo Cuánto tiempo vivimos fingiendo Tú en tu vereda, curvas paralelas Si dejaste atrás, sin más, saltaste sin mirar Al mar, gigante, cálido y salado, verde y dorado Y ahora que estás flotando, tan libre al otro lado Solo me siento desgarrado Tú tan tranquila y yo no puedo ni dormir Me quedo solo contra el tiempo Cuántas veces yo corté tus alas Volaste tan lejos, buscando tu alma Si dejaste atrás, sin más, saltaste sin mirar Al mar, gigante, cálido y salado, verde y dorado Y ahora que estás flotando, tan libre al otro lado Solo me desespero, te odio y te deseo Lo que quieras hoy, que me llames hoy Y que vengas hoy, que me ames hoy Tú tan tranquila y yo no puedo ni dormir Me quedo solo contra el tiempo Me quedo solo contra el tiempo Me quedo solo contra el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.